¿Qué es la arquitectura con identidad? En la ciudad del Alto con esta nueva tendencia, pero sumadas en el interior y exterior del país ya avanzamos con más de 100 obras. Tengo dos elementos bien esenciales para poder plasmar esta nueva arquitectura. Una fusión de todas las iconografías, diseños de Tiahuanaco. Tenemos el tapizwari, que tienen círculos, rectángulos, los zigzags. Tenemos la cruzandina, el monolito. Son elementos que yo lo voy utilizando en las estructuras gruesas, en decoraciones interiores. Y luego el otro elemento son los colores. Los colores vivos, esa policromía de colores, donde he tratado de fusionarlas igual de los textiles. Todos esos elementos han influido, digamos, para que yo las plasme en la arquitectura. Cuando he empezado, las críticas más han venido por el mismo colegio de arquitectos. ¿Cómo uno que se ha titulado la Facultad de Tecnología va a ser arquitectura? Como Aymaras íbamos a estudiar a las universidades, pero teníamos que hacer lo que ellos nos adoctrinaban. Pero no ha habido uno que inove y que diga, no, yo soy de estas raíces y tengo que mostrar lo que tengo, lo que soy y lo que quiero. Gracias.